Buenas, hoy a esta hora no se olviden de este accesorio del evento de Walmart. Juega tres minijuegos al día durante tres días para poder conseguirlo. Hoy probablemente esté disponible este cabello con posiblemente más de mil copias. Será por medio de códigos en alguno de estos dos juegos. Así que estate atento a su canal de YouTube si no quieres perdértelo. Tenemos un nuevo hermoso cabello próximamente gratis. Tendrá entre 500 a 1000 copias. Y solo se reclamará en un juego. Posiblemente sea este juego. Ya que lo ha usado anteriormente para sus otros limitados gratis. Pero antes, debes estar dentro de su grupo. La fecha de cuando sería eso, será el viernes. Pero ella avisará una hora antes de que esté disponible en su Discord. Ya está disponible este accesorio con 500 copias en este juego. Se consigue con 1.500.000 puntos en la experiencia. Creo que se pasaron un poco. Este se consigue en el mismo juego. Solo se necesita 37 victorias para poder conseguirlo. Aquí filtraciones del próximo evento que tendremos con Aquaman. Creo que todos serán gratis. Aunque aún no se ha confirmado si serán accesorios de evento tradicional o limitados UGC. Este lindo accesorio próximamente estará disponible en este juego. Desconozco cuándo sería eso lastimosamente. Este se conseguirá pronto en este juego. Aunque de momento no es accesible para usuarios que no sean de Estados Unidos. Este cabello también estará disponible pronto en este juego. De este no tengo fecha de cuándo estaría disponible en el juego. Por lo visto este juego traerá 3 limitados gratis. De momento uno ya lo es. Aunque aún no está disponible en la experiencia. Más accesorios subidos al catálogo por parte de Adidas. Esperemos esto sea un evento con accesorios gratis. Esta linda abejita estará disponible pronto en este juego. Este se conseguirá pronto en este juego. Posiblemente algunos de estos estén disponibles pronto en este juego con puntos o victorias. Quién sabe. Estos dos accesorios pronto estarán disponibles en este juego. Este se conseguirá en este juego. Posiblemente esté disponible por principios de diciembre. Nuevo próximo cabello gratis con 2000 copias. Estará disponible el 8 de diciembre a esta hora. Se conseguirá estando 10 minutos en el juego. Pero antes, tendrás que estar dentro de su grupo. Y para terminar, tenemos un nuevo código para este juego. Espirará pronto. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye.